Como vos decías, a las 5 de la mañana fuimos convocados por una colisión de camiones y nos desplazamos con la unidad de rescate y al arribar al lugar, efectivamente, se trataba de una colisión entre dos camiones que venían en sentido de Rosario, Buenos Aires. Como resultado de la colisión, en la cabina que se desprendió de uno de los camiones había quedado el conductor atrapado en el interior de la mina. Bueno, me imagino que la convocatoria hacia ustedes tiene que ver justamente con eso, con la posibilidad de poder retirar del lugar al chofer que no podía salir por sus propios medios. Sí, sí, somos convocados por el personal del servicio vial que nos informa que había en el interior de la cabina del camión una víctima atrapada. Así que al arribo rápidamente nos pusimos a trabajar y la cabina estaba de costado con la víctima atrapada en lo que eran sus miembros inferiores. Así que se trabajó por el término de una hora y media aproximadamente, una hora cuarenta, para poder lograr la liberación de la víctima y ser entregada al personal del SAME que trabajó en conjunto con nosotros mientras estábamos realizando las tareas de extracción. Esas tareas se tuvieron que utilizar, me imagino, herramientas de corte para poder, bueno, liberar justamente al chofer, ¿no? Sí, mirá, de las herramientas que tienen también de rescate, creo que las usamos todas. Dadas las condiciones en las que se encontraba prisionada la víctima, se utilizó casi todo el material de rescate que tiene la unidad arriba, igual que en la dotación fuimos ocho personas, de las ocho personas trabajaron las ocho en lo que fue la tarea de rescate, dado las condiciones en las que se encontraba atrapado, que no eran muy normales. ¿El chofer, cuando usted lo liberaron, estaba consciente? Sí, sí, la víctima colaboró en todo momento con nosotros, estaba lúcido al arribo nuestro y al momento de entregarlo al personal del hospital también, es más, nos agradeció por la tarea que habíamos realizado en el rescate. Bueno, el chofer en el que iba, el camión en el que iba, es el que impacta al otro. Claro, él alcanza en la parte posterior al otro camión arrancándole lo que eran los ejes de la parte trasera del semi que lo precedía y él queda totalmente destruida la cabina y desplazada hacia el costado. Bueno, en este caso solamente tuvo que ver con el rescate víctima, no hubo siniestro, no hubo incendio, ¿no? No, 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 igual se tendieron las líneas preventivas por el tema de que se puso matafuegos, todo por el tema de, en caso de detener, porque había un derrame grande de combustible, se arrancó tanque de combustible, se arrancó todo el camión y el aceite que se salió del motor, obviamente, pero también se tenía previsto en caso de que tuviera un fuego.